¡De nuevo, otra vez! Recuerdo aquella noche Cuando nos conocimos Me puse en tu camino Así quiso el destino ¡Qué linda muchachita! ¡Qué cara tan bonita! Le digo yo mi nombre ¡Me dice luego el tuyo! Recuerdo aquella noche Cuando nos conocimos Me puse en tu camino Así quiso el destino ¡Qué linda muchachita! ¡Qué cara tan bonita! ¡Vámonos! Le digo yo mi nombre ¡Me dice luego el tuyo! ¡Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo ¡Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo ¡Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo ¡Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Y de nuevo Otra vez Recuerdo aquella noche Cuando nos conocimos Me puse en tu camino Así que hizo el destino Qué linda muchachita Señor Qué cara tan bonita Vámonos Le digo yo mi nombre Me dice luego el tuyo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Nos vamos por el campo La llevo de paseo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Qué linda está mi negra Se caña El technology Lo que se que pasa La llevo de paseo Con su pañuelo blanco